La Escuela Agrohidráulica de Teciutlán tendrá participación en la organización y desarrollo del Tercer Congreso Nacional del Bambú en nuestro país, por lo que dicha escuela fungió como centro de reunión para detallar la logística de este gran evento con importancia internacional. Pablo Saldívar Martínez, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Agrohidráulica de la BOAP, explicó que debido a los múltiples estudios y actividades que realizan en torno al bambú en esa casa de estudios, fueron considerados para ser ponentes en este evento tan importante para el mundo. Sí, estamos preparando algunas de las ponencias por parte de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de los académicos que sobre todo trabajan en la línea de investigación en base al grupo de investigación en manejo y conservación de biosistemas y otros grupos de investigación también que tienen relación con la temática del bambú. ¿Tienen ya fecha para este Tercer Congreso? Sí, es del 8 al 12 de marzo de 2016 en Huatusco, en el Paraíso de México del Bambú, en Huatusco, Veracruz. Los principales acuerdos que se tuvieron fue sobre la temática y los ponentes nacionales e internacionales que estarán participando, acordando que será del 8 al 12 de marzo del 2016 cuando se lleve a cabo en el Estado de Veracruz, porque al ser un Congreso de alto nivel, es un orgullo para la agrohidráulica aportar el conocimiento que ayude a productores, empresarios e industria en general, a desarrollar el bambú, recordando que tienen varias experiencias en la generación de ese gran producto que tiene varias bondades. Sí, de hecho lo que vemos al fondo son especies de bambú uljami, en donde se trata de desarrollar esta especie en un clima como este, que de alguna forma no es quizás el más adecuado, es un bambú más tropical, un clima más tropical y subtropical, pero aquí hemos visto que se ha desarrollado excelentemente bien y esa es la idea de probar algunas especies. También tenemos en un predio que se llama la Aurora, también tenemos otra especie de bambú, ahora sí angustifolia, que es otra de las especies importantes para las construcciones. Se han desarrollado tesis de investigación, como es la tesis de Armando Bonilla, que hizo una tesis sobre variaciones fenotípicas del bambú guadaculiata, que es un bambú nativo de México y también otras tesis en proceso de investigación que están siendo asesoradas por un servidor en torno a las variedades de uljami y otros trabajos de investigación que tienen que ver con el tratamiento en la preservación de bambú para poderlo usar de manera óptima en algunas actividades como las artesanías, como el caso de Armando Bonilla, que en Cuestalán tiene un taller de artesanías de bambú y que ya ha ingresado a nuestra institución de la Facultad de Ingeniería Hidráulica, se dedica a comercializar el bambú a través de las artesanías y los muebles y las construcciones. Y es que no se ha dado la importancia económica, social y cultural a pesar de que nuestro país tiene todas las bondades climáticas y culturales para desarrollar el bambú, siendo un producto que tiene varios usos que dejan múltiples beneficios para la sociedad, por lo que en este Congreso se buscará involucrar a más productores a que se sumen a esta iniciativa, esperando que en este tercer Congreso sea un avance importante en donde se detonen por completo la producción, pues además de crear productos con este, pueden reducir las emisiones del carbono en la biosfera, lo que apoyaría sobremanera a nuestro medio ambiente. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.